Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. ¡Suscríbete al canal!